hola qué tal bueno ahora estamos en la parte 4 de secciones del equipo o sea cómo armar la mochila y vamos a ver del 16 al 20 la última parte de este afiche digamos ha sido donde le resumo un poco lo que hay en la mochila y cómo ustedes pueden armar el equipo recuerden lo que dijimos al principio que cada uno lo puede armar y elegir las cosas que considera necesario no hace falta llevar todo bueno empezamos como la primera parte no es cierto que la orientación estamos hablando de un mapa o mapa bueno de la zona brújula está una brújula común está una brújula militar que sirve para varias cosas para tomar referencias y otros puntos que hay que hacer un pequeño curso digamos de esto y está una brújula cartográfica para poner sobre el mapa saber usarla y saber guiarse recuerden una cosa importante no es lo mismo el norte magnético que el norte geográfico y cuando uno va a una zona lo ideal es averiguar ya sea con la policía los militares o algún organismo cuál es la diferencia en grados que hay del norte magnético el norte geográfico porque si no sabe uno esto calcularlo se puede desorientar mal y después de errar este por kilómetros a veces la zona averíguenlo en la zona donde ustedes vivan o cuando vayan a algún lado este muy bien el otro tenemos el otro punto refugios este donde acá hay un tarp o es un nylon de 3x3 pero de mejor calidad tipo lona hasta vienen plateado como las mantas térmicas no tan plateado pero vienen así y vienen de 3x3 y otros métodos para hacer distintos configuraciones las ciertas zonas básicas que pueden hacer con el nylon ocupa menos lugar que una carpa y porque lo separe porque en el otro vídeo que hablaba del equipo creo que era el vídeo 2 estaban todas algunas variedades de carpa pero en este caso es un refugio porque usted lleva un nylon o un tarp que le sirve para esto y acá puse algunas configuraciones básicas o simples ahora hay una cosa importante hice una pausa y una cosa importante que me faltó en la parte primero auxilio también se la puedo poner en refugio me olvidé en ponerla en esto se la voy a mostrar directamente que ya lo toqué en unos vídeos no el asunto de la manta térmica quizá lo toqué en unos vídeos lo que se puede hacer con la manta térmica que esto tendría que haber estado acá o sino también en primeros auxilios este la manta térmica y bueno imagínense la que está acá que la tiene se me pasó un lapsus que era tantas cosas que tenía que poner que se me pasó bueno la manta térmica es muy importante porque porque como mostrar uno de los vídeos que usted lo pueden ver búsquenlo en manta térmica los usos ustedes la pueden poner del lado de afuera o del lado de adentro depende si es para del lado de adentro conservar el calor o sino del lado de afuera para que no lo castigue tanto digamos así el calor o el sol depende de donde esté vivo y cuáles sean las circunstancias no es cierto bueno después tenemos en seguridad acá puse tres cosas y mezclé esta parte también trapa trampas casi pesca que sería la seguridad alimentaria y era yo para ponerlo dentro de los 20 puntos lo podría puesto en alimentos pero no me alcanzaba el lugar pero bueno qué es lo que hay acá tenemos una alarma de esas económicas que es para ventanas o puertas que tiene el conector que cuando uno estas cosas están juntas cuando uno las separa suena la alarma para qué puede servir uno por una alarma perimetral si usted tiene supongamos nosotros refugio la carpa y lo puede poner alrededor con unos hilos tanzas que no se vean unos hilos finitos puede ser hasta con hilo dental que este es muy resistente y es finito y el rollito de hilo dental viene mucha cantidad por si este viene algún animal grande y hace sonar la alarma o alguna persona que no vea algún amigo de lo ajeno bueno puede servir lo puede ayudar tiene que poner a cierta distancia para que le dé tiempo reaccionar digamos después un charisco reflectivo que viene en naranja flúor amarillo que suele servir para si uno anda en la noche aunque tenga luz o si a veces lo están buscando se ha perdido este lo pueden encontrar y un repelente que en este caso de animales puso un repelente de osos porque en lugares donde hay osos y usted tendría que ver en su zona donde vive qué animales hay y qué peligro puede haber y si existen repelentes o no o a lo mejor se puede fabricar digamos una especie repelente que habría que ver cómo pero por ejemplo si usted tiene el cloro no es cierto de la parte de potabilización de agua que estaba en uno de los primeros vídeos acá no es cierto tiene detergente usted sabe que mezclando cloro con detergente produce un gas y si usted lleva un rociador este de esos manuales no es cierto comunes este haciendo esa mezcla usted le puede tirar un animal habría que ver la reacción del animal pero bueno esto lo puse como seguridad algunos podrían poner armas acá yo no soy partidario del arma ya le voy a explicar lo que es la supuesta arma de abajo no soy partidario del arma bueno usted decidirá hay gente que se arma que parece que fuera para la guerra bueno usted decide qué hacer el asunto suyo y después aparte de trampas que es para casa y para pesca bueno este es un kit de anzuelos que tiene que ver por ejemplo si está cerca del mar tiene que llevar anzuelos apropiados para la zona si está depende averigua qué tipo de peces hay en la zona para llevar anzuelos más chico más grande tanza este o hilo no es cierto para pesca bueno una un kit no es cierto este es un kit de alambre especial que viene para trampas pero usted se puede fijar en youtube buscar trampas para animales las puede hacer utilizar estos kits que se venden también y acá un tirachín o gomera que nosotros le llamamos gomera acá que es para si usted quiere cazar y también en la casa se puede fabricar con las herramientas este este que vimos los elementos de corte en otro de los vídeos en el primero bueno puede fabricar una lanza no es cierto arco y flecha usted se la puede se la puede ingeniar también muy bien este en la parte señales sería bueno aprenderse a lo mejor o tener escrito en algún lado en un manualcito en una libreta el código morse este sos que ahí está mostrando cómo uno puede marcarlo este ya sea con una luz con alguna señal después tenemos bengalas este que hay de distintos tipos y variedades y acá está la pistola para este y tirar la bengala no es cierto espero que no se la tomen en algún lugar que esta es un arma y después están las otras bengalas que este no es este no es para tirarla con la pistola sino directamente para encenderlas y iluminarse o o tirarla no habría que ver y después están los lo que acá le llamamos petardos o cuetes que sirve para hacer ruido para espantar animales también que podría estar en seguridad pero también para que lo ubique no es algo que hace ruido no es cierto este bueno dentro de esta rama también podría llevar si no tiene venga a las cañitas voladoras lo que le llamamos acá yo pero tenga cuidado porque si es una zona muy seca puede ocasionar un incendio así que esto hay que tomarlo con cuidado como solemos decir acá este entre comillas no es cierto bueno después tiene distintos tipos de silbato silbato finito tipo llavero alta frecuencia como es este naranja que es marítimo que tiene una frecuencia que lo pueden escuchar los perros esto sino otro tipo de silbato multifunción que puede llevar los fósforos adentro tiene brújula hasta tiene rascador este para el ferrocero lo que se llama lo que está acá arriba para producir chispas y esto lo llevan colgado siempre trate de llevar por favor los silbatos colgados no es cierto del cuello porque uno puede tener una desgracia se puede desbarrancar y si está solo y con un silbato le va a ayudar a pedir auxilio lo pueden sentir este si tiene este de alta frecuencia pueden sentir los animales pero usted si grita se va a cansar en cambio un silbato lo va a ayudar mucho mejor y bueno y después tiene este un espejo metálico para este señales este que se puede comunicar con con otro compañero si se ha perdido y puede hacer señales lo pueden ver de un avión un helicóptero este o gente que lo busque si se ha perdido bueno después tenemos la vestimenta que yo puse algunas cositas acá porque es muy grande la variedad recuerde no es lo mismo para verano que para invierno en invierno las cosas oscuras que absorben el calor y en verano este las cosas la ropa clara no si es en invierno una buena bota para soportar el frío en verano un buen calzado también porque si usted tiene un calzado incorrecto le van a doler los pies se va a lastimar lo ideal también seguir usando medio que sea verano y si a lo mejor puede tener una zapatilla extra de lona por si se moja la otra zapatilla o también algunos llevan ese calzado que es finito que se adhiere el pie que sirve para cuando usted está en el mar o ningún río para no lastimarse las piernas que eso es muy bueno una cosa interesante bueno después camisas un sombrero el lentes trate de usar pantalones que sean que lleven varios bolsillos para que usted tenga varias cosas remeras ropa interior medias es fundamental llevar este la muda varias medias porque importante si se moja la media es complicado el asunto si es invierno ni hablar lleve medias térmicas todo lo que sea invierno trate dependiendo dependiendo la temperatura que haga en su zona de llevar camisetas térmicas ropa interior térmica refiriéndonos a pantalones o lo que acá le llamamos calzoncillos largos este bueno pues tiene camperas de verano a mí lo que me gusta mucho son los chalecos tipo pesca que tienen como nueve bolsillos porque hay uno que lo tienen atrás que sirve para poner el tarp que después eso lo explico en un vídeo que está hecho con dibujos nada más este a fibra este el equipo en uno mismo bermudas también de varios de varios bolsillos el famoso panuelo este que cruzan los los árabes este en irak y otros lados que es un pañuelo grande de algodón que ven en varios tipos este y que este sirve para la cabeza para este para el cuello hasta para hacer una mini mochila si se le perdiera la mini mochila un buzo tipo polar si sirve mucho frío una campera ideal para frío por supuesto si usted tiene una zona muy fría tiene que tener la gorra digamos un tipo pasa montaña usted sabe que tiene que llevar los elementos apropiados para que no le pase nada nada extraño bueno dijimos entonces de esto usted escoja lo que más se puede necesitar por ejemplo la parte de fuego a lo mejor con unos buenos fósforos este y un encendedor ya está y bueno la lupa siempre llévela porque le sirve para primeros auxilios para sacarse una astilla etcétera de las herramientas no va a poner toda esta cantidad de cinta sino ponga a lo mejor tres metros de cada una soga lleve tres o cinco metros estos hilos también cinco metros esto sí lo puede llevar porque es poquito lo que lo que ocupa no es cierto y de la linterna no va a escoger todo a lo mejor sería una linterna chica como puede ser esta de adínamo o una llavero pero el de la frente trate de llevarla porque es muy práctica puede tener este las manos libres y después las barras lumínicas este trate de llevar alguna porque lo puede salvar de una emergencia bueno las cosas de limpieza usted sabe que lleva no va a llevar cuatro toallas yo lo puse a modo de ejemplo con una o dos ya está o esas toallas que le llaman inteligente que se secan rápido no papel higiénico no se olvide es clave y fundamental a lo mejor no quiere llevar desodorante bueno usted verá no a lo mejor en vez de todo esto de cepillo de dientes y el pomito dentrífico lo mejor con hilo dental ya lo soluciona o sea usted vea de estas brújulas a lo mejor con una sola si la sabe manejar y vea qué cosas a lo mejor bengala no necesita ni este lanza bengala sino puede ser una manual de no va a llevar todo esto silbato lleve uno y bueno y ropa usted va a ver qué le hace falta si es para mochila de tres días a lo mejor no hace falta tanta ropa si la muda interior no es cierto bueno y si es frío usted ya se imagina o ve tiene que tomar nota entonces vaya haciendo no tomando nota perdón de todos estos elementos para que usted le puedan ser útil en los momentos más necesarios pero recuerde ármela que ya vamos a hacer un vídeo repaso para ver cómo le va yendo cómo la va armando qué va poniendo recuerde tiene que ver con la zona el tipo de paisaje o topografía si es selva si es bosque si tiene montaña si no tiene si es desértico si es de mucho frío si es templado si hace mucho calor o mucha humedad todas estas consideraciones que vimos recuerdan en los primeros vídeos las distintas variables lo va a ayudar inclusive hasta qué peso puede llevar siempre priorice lo más importante como tocamos en esos vídeos bueno espero que les haya gustado esta parte la parte 4 de cómo armar el equipo y nos estamos comunicando en otro vídeo chau chau chau